Hola que tal gente de youtube, vamos a hacer el siguiente unboxing para el juego Deus Ex Human Revolution No se si han visto un video antiguo mio, tengo el juego de Deus Ex para el Playstation 2 Luego tengo el Deus Ex para el sistema Xbox que se llama Deus Ex Conspiracy Y este es el tercero que tendría, que viene a ser una precuela del primer juego Al parecer está muy bueno, seguro ustedes ya lo jugaron, ya lo tienen, pero bueno aquí lo tengo Me costó 20 dólares y estaba esperando por una versión especial, no se, juego del año pero nunca la sacaron Y bueno así que decidí comprarme la de una vez antes de que se me vaya de las manos Ahí está, vamos a abrirlo rápido Y otra vuelta les repito, ya no tengo, ya no acepto invitaciones de a mis amigos Así nomás puesto que lamentablemente el Playstation 3 solamente deja tener este 100 amigos Así que si tiene muchos juegos o si tienen muchos trofeos, aumentenme Pero si no, bueno no quiero aceptar, pero en fin Especificaciones Un usuario jugador, requiere de 3 GB para instalar en el disco duro 480, 720 progresive de alta definición Bueno, nada más Ahí está Deus Ex, excelente juego Aquí tenemos el disco Ahí está Vamos a ver un ratito el manual No viene nada de código, ni nada de nada Aquí, ahí está un manual O acá hay un código Ya, aquí no me interesa, si quieren copienlo No me interesa ese código Pero en fin Y ya, eso es todo Deus Ex Juegazo Así que les recomiendo El primero también es un buen juego El segundo también está bien Y hay uno que se llama ¿Cómo se llama? Blime Blime Me olvidé Me olvidé cómo se llama Pero hay un cuarto juego Que es relacionado con los Deus Ex Pero es muy diferente Pero en fin No me acuerdo ahorita el nombre Ya bueno, ahí está Y nos vemos en el siguiente unboxing Chao, chao 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 ¡Gracias!